Tu presencia está aquí Que hasta te puedo sentir Junto a aguas de reposo Tú me harás descansar Oh mi Dios Tu presencia está aquí Que hasta te puedo sentir Hoy yo me levantaré Caminaré a tus pies Oh mi Dios Sopla tu fuego Sopla de nuevo Ven a mi vida Hazla de nuevo Con tu poder Sopla tu fuego Sopla de nuevo Sana heridas Levanta enfermos Con tu poder Tu presencia está aquí Que hasta te puedo sentir Hoy yo me levantar Caminaré Caminaré a tus pies Oh mi Dios 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 Eleva tus manos Sopla tu fuego Sopla de nuevo Sopla de nuevo Con tu poder Sopla tu fuego Ojalá Si Si Hoy sopla de nuevo Sopla de nuevo Sana heridas Sana heridas Levanta enfermos Con tu poder Con tu poder Con tu poder Tu presencia está aquí Tu presencia está aquí Amén Amén Amén